Buenas gente, hoy volvemos a 7 Dice to Die en la cuarta campaña, último vuelo. Vayamos pues. Un negro traidor además. Vale. Vamos a ver, escopetita por aquí. Y, eh, botiquín. Me voy a pillar un cóctel también. Listo. Eh, tranquilos, tranquilos. Vamos a tener que hacer control de manifestantes. Vale, vamos allá. Oh, shit. Quietos, chicos, quietos. Vale. Estad atentos por aquí. Joder. Vale, esto parece despejado. Eh, eh, eh. Me cago en Dios. Pero era una zombie normal, no era un saltarín de estos. Qué puta locura, ¿no? Vale. Uh, eh. Eh. Uy. Ay, pero qué coño. Muy bien. Muy bien. Esto va bien, eh. A cada cual más tonto que la anterior. Vale, que sepas que a mí me han pillado. Espera, que sepasarán yo. Uy. A ver, hombre. Que te tonterías. Cuanto queráis, eh. Venga. Bueno. Esto ya parece cachondeo, eh. Te ayudaré a subir. Pero qué hostia. Pues iré yo. Esto ya... A ver, recto, eh. Ha llovido mucho estos días. Sí, te vamos a pasar una guía con una cuerda. Eh. Bueno, ¿qué? ¿Qué pasó hoy? Muélelo a palos. Muélelo a palos. Hijo de puta. Uy, lo que entra por ahí. ¡Corred! Nada, aquí nadie se retira. Aquí nadie se retira. Aquí nos defendemos como hombres. Vale, creo que no hay nada. Cuántra munición que avise. Munición. Vale, habrá que estar atento. Yo aún voy bastante bien. Vamos a ver. O la doble pistola, ¿no? No, aún no tenemos la doble pipa. Típico... Típicas mensajes de socorro de Dios está muerto. A ver, para que pase el helicóptero y diga... Ah, Dios está muerto, vale. A ver. Que nadie se quede atrás. Que luego pasa lo que pasa. Acordo. Vale, pues será por las escaleras. Voy a ir con cuidado. Seguid por ese pasillo, a ver. Está fuera, está fuera. Estar despejado. Habitación... Fuera. Es por aquí. Hostia, ¿y esta? Ah, vale, ya está explorada. ¿Qué te di, hombre? Ah, no hay salida. Vale. ¿Queréis jugar? A ver. Ya... Cuidado, comer coches. Pero, ¿de dónde coño? Joder, casi ha sido mala idea. Anda. Uy. Vale. Aquí hay un sitio donde cubrirse. ¿Qué cojón? ¿Dónde le he cogido al salir a este ajeno? Ah, hombre. Joder. Bajad aquí, rápido. Aquí hay una casa donde se puede defender bastante bien. Uy. ¿Qué chaval se llama? Joder, ¿cómo se está poniendo esto? Uy. ¡Socorro! ¡Socorro! Joder, ¿cómo empieza esto? Vale. Cuidado. Mala idea, lo de haber... ...bajado a la carretera. Uy. Uy. Pero mira cómo estamos, ya. Joder. ¡Cubridme! Vamos allá. Bueno, pero aquí debe haber munició, ¿no? Después de esta horda, debería. Vamos a registrar las casas. Está aquí el refugio, ya. Ah, ya está ahí. Vamos. Mejor que mejor. Vamos a ver. Vamos. A ver si hay preciado, ¿no? Coño, ya la pillas aquí dentro, que es el refugio. De miedo, no sé, no sé yo, ¿eh? No, no sé. Vamos a ver si hay preciado. No, no sé.